¿Qué es el Diablo de Dreams? Que los otros puedan compartirlas en sus redes sociales. Es hecho por nosotros, diseñado por nosotros. Tenemos un equipo de artistas maravillosos, super talentosos. El contenido es hecho por artistas de contenido digital. La música es creada por un musicoterapeuta para generar emociones en cada uno de los cuartos. El audio está puesto por un ingeniero que es, la verdad, mucho agradecimiento y gente muy capacitada. En verdad queríamos darle algo a la gente de calidad mundial. Hemos tenido la fortuna de estar en experiencias similares alrededor del mundo y creo que no nada más no le pide nada, creo que somos superiores en muchas cosas. Entonces, la verdad queríamos enseñar que aquí podemos hacer cosas de nivel mundial, inclusive mejores. El costo son $340 pesos. Abrimos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 de la noche. Sábados y domingos de 11 de la mañana a 10 de la noche. Es para mayores de 15 años y la otra cosa es que por favor reserven y compren sus boletos en línea. FantasyLab.mx porque la experiencia dura es para 12 personas cada 8 minutos. Reserven su horario, un poquito como funciona el cine, vas a tener tu hora de entrada. Están invitadísimos a llegar todo el tiempo que quieran antes aquí a Lounge, a esperar su turno, disfrutar de una bebida, de miles de fotos, las fotos que quieran. La verdad dejamos el alma en este proyecto, en verdad es un sueño hecho realidad para nosotros. Eso era lo importante de DREAMS, que la gente pueda sentir, pueda emocionarse y prepararse para vivir sus sueños.